Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu Ni otra guía que la imaginación Al hilo del tiempo Amigos, bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo Quienes me hacen el favor de seguirme recordarán que estoy literalmente embarcado en una serie sobre las mujeres Muchísimos aspectos de ellas, pero desde luego los que quedan por decirse son muchísimos más Un tema tan vasto no lo puede abarcar ningún ser humano, desde luego Y ahora voy a hablar de una de las más notables mujeres de la historia Que fue la reina o la faraona Hatshepsut Que se impuso gracias a su talento, a su valentía, a su política internacional y nacional A muchos individuos que tenían derecho al trono, cuando menos a dos de ellos Y pudo gobernar, pero una de las cosas características y realmente más interesantes de esta faraona Es que se hizo representar como hombre Porque se ponía una barba postiza Y en la estatuaria egipcia, que es una de las obras cumbres de la humanidad En su conjunto, la vemos representada como hombre Desde luego que las inscripciones, el propio nombre Indican que se trata de una mujer De eso no hay la menor duda Pero sí, extraña, o extrañó mejor dicho A los primeros egiptólogos Que se toparon con esto Como una faraona Y por qué con una barba Si no recuerdo mal El primer contacto que tuvieron los egiptólogos Y el mundo oculto en general Con esta interesantísima figura de la historia egipcia Fue porque descubrieron En el montón La gran cantidad de ruinas Reales Que están en Dere el Bajari En Egipto, por supuesto Una tumba Con toda la titulación Y las hazañas de la reina Pero no todas ellas Porque debo aclarar Que tanto entre los egipcios Como entre los asirios Dos de los pueblos más antiguos de occidente Y medio oriente O cercano oriente, sería mejor decir Existía la pésima Costumbre pésima Para el historiador De que el sucesor De alguien muy ilustre Hacía que borraran Los hechos heroicos De su antecesor Y se los atribuía a sí mismo Si decía en un lugar Que tal o cual cosa Había hecho la reina Hatshepsut Se ponía entonces Tutmosis III Que fue su sucesor En el trono imperial de Egipto Pero también La ciencia egiptológica Y la siriología Por su parte Han llegado a precisiones Tan grandes Que se puede Reconstruir Como si se tratara De un parimpsesto De piedra Se puede reconstruir También Lo que estuvo Originalmente escrito O cuando menos En su mayor parte La reina Hatshepsut O la faraona Hatshepsut Pertenece A la décima octava Dinastía egipcia Es decir A la más ilustre Y más pintoresca De las treinta Dinastías egipcias Hubo en esta Dinastía Figuras Fantásticas Quizá Empezando por la propia reina Ella era hija De Tutmosis I Y de una mujer Llamada Ahmosé También de sangre real Y Hay una cosa Que intriga mucho A los egiptólogos Se sabe Que ella tuvo Una predilección Muy grande Por un funcionario De su corte Que era Arquitecto real Y En una Un relieve Que se ha encontrado En un templo Ella es una De las grandes Constructoras Digamos Ilustradoras De Karnak Nada menos Se encontró Un relieve En donde aparece Aparentemente Ella Haciendo el amor Cosa insólita Absolutamente En el arte egipcio Con un hombre Se ha supuesto Que se trata De este favorito Pero eso Sería a fin de cuentas Pues una de tantas Debilidades reales Era un ser humano No era divina Aunque lo creía Pero Lo que es insólito Absolutamente Es que esto se represente En el arte plástico egipcio Eso es absolutamente Insólito Y podemos ver Yo me atrevo A suponer Un rasgo Del poder absoluto Que Hachepsut Ejercía Sobre sus días La Faraona Ostentaba Los títulos Reales Cuando Su padre Vio Que estaba cercano Su final La designó Heredera Pero tenía un hermano Que luego llegaría a ser Tutmosis II Y a la muerte De Tutmosis I Hubo una Querella Dinástica Entre los dos hermanos Miento Antes de que muriera El rey Perdón Hubo una querella Dinástica Entre ellos Y se decidió Por algo Que en la historia Egipcia No debe Sorprender a nadie Que los dos hermanos Contrajeran Nupcias No sé si a partir De ese momento Se hizo costumbre Tradicional De los monarcas Egipcios Casarse con sus Hermanas Esta consanguinidad Pues pudo y sin duda Produjo Algunos monstruos Terribles De los que la historia Hasta donde yo sé No tiene noticia Porque una Consanguinidad De hermanos Forzosamente Ha de conducir A resultados Negativos Entonces Primero fue Cogovernante Al lado de Tutmosis Segundo Pero ella Tenía Una ansia De poder Ilimitada Y una visión De lo que es El estado Y el poder Definitivamente Superior A la de su hermano Tuvo la buena Suerte Que la apoyó Mucho En sus Ansias Imperiales De que Era un momento De expansión Del imperio Egipcio Su padre Justamente Había llegado Hasta la Cuenca De mesopotamia Es decir Había vencido A los asirios Y esto Representaba Una de las Grandes potencias Del momento Como si hubiéramos Dicho hace unos años Que había ganado La batalla Estados Unidos Sobre Rusia Una cosa comparable Pero ella No tenía Conformidad Con esto Sino que Deseaba Expandir Sus dominios Y hay Una Crónica Digamos Que a mi juicio La pintan De cuerpo entero Porque Mujer al fin No solo Actuó Como una Guerrera Extraordinaria Como una Gran diplomática Y como una Conquistadora De primer orden Sino que Emprendió Un viaje Al llamado En egipcio El país De Punt Que probablemente Era Nubia La actual Nubia Y de ahí Se llevó A Egipto Muchos Tesoros De otra Índole No Hizo la guerra No logró Capturar Prisioneros Nada por el estilo Pero si se llevó La mirra Que era necesaria Para los rituales Religiosos Se llevó Sándalo Maderas Preciosas En una palabra Materiales Suntuarios O de uso Ritual Religioso Esto a mi juicio También acaba De definir Su personalidad En un bajo Relieve Revelador Que si no estoy Equivocado Está en Karnak Se ve La familia Imperial La familia Del faraón Tutmosis Primero Y al lado De él Y de su mujer Ahmosé Se encuentra Desde luego Hatshepsut Y su hermana menor Nefer Ubiti Ella Era Evidentemente Una precursora Del feminismo Porque deseaba Que La acompañara Como corregente Al parecer Por los datos De que se dispone En el trono Su hermana No su hermano Recordemos Que esta costumbre De lo que En correcto español Debería Llamarse Fratrigamia Es decir Matrimonio Con el hermano Se conservó Mucho tiempo Y la Más famosa Más divulgadamente Conocida Emperatriz O mejor dicho Faraona De Egipto Cleopatra Cleopatra VII Estaba también Casada Con un Ptolomeo Porque pertenece A la dinastía Ptolemaica Que es una De las muchas Consecuencias Internacionales De las campañas Victoriosas De Alejandro Magno Pero No llegó A darse Esta Corregencia Y finalmente Como creo haber Explicado ya Subió al trono Junto con ella El que sería Tutmosis II Hay otro Ingrediente Para que entendamos Por qué Ella no quería Que subiera al trono Su medio hermano En realidad Un hermano completo Que llegaría a ser Tutmosis II Ella era hija De la Primera mujer De la mujer Con más derechos Del emperador Bueno del faraón Y en cambio Tutmosis II Era hijo Sí de Tutmosis I Pero de una esposa Secundaria Llamada Mutnefert Esto yo creo Que para ella Constituía Una especie De degradación Sin embargo Característico De políticos Y políticas Es saber Plegarse En el momento Oportuno A las circunstancias Que predominan En ese instante Y lo supo hacer Entonces Se dio Para triunfar Pero vamos A una pausa Queremos conocer Su opinión Y comentarios Escríbanos al correo Electrónico Al hilo del tiempo Arroba Imer Punto com Punto MX El reinado De Hatshepsut Duró Aproximadamente Desde 1503 Desde luego Antes de Cristo Hasta 1486 Aproximadamente En la Enciclopedia Británica Hablan mucho De su Capacidad Administrativa Lo cual es Desde luego Innegable Y también Mencionan El hecho Que yo ya Comenté De que su Sucesor Borró Los hechos De Hatshepsut De las inscripciones Y se puso Él Como el Verdadero Héroe En realidad No fue Una faraona Tan belcosa Como muchos De sus Antepasados Y sucesores Y Sin embargo Tiene algunas Campañas Ilustres Que caracterizaron Su reino Lo que es Hermoso De Hatshepsut Independientemente Del gesto Humano De la Valentía Personal Es que Donde quiera Se elogia Se elogia Se encomia Su ánimo Constructor Y su Espíritu Estético Desde luego Que Una de las Hermosos Obeliscos Es el de ella Y a pesar De la furia Vengadora Con que Su sucesor Destruyó Todo lo que pudo No pudo Mejor dicho Hacer una labor Totalmente Negativa Ahora Por lo que Respecta A sus Campañas Ella Aplacó A los Pueblos Nubios Que tenían La costumbre Inveterada Ya De Atacar A los Egipcios Sus Poderosísimos Vecinos En cuanto Moría un Faraón Debo aclarar Porque es muy Interesante Supongo yo Para todos Lo que Significa La palabra Faraón Faraón Realmente Es una Forma Corrompida De la Designación Egipcia Cuando Nosotros Leemos Sobre todo En el Éxodo Que se Habla De los Faraones Egipcios La palabra En hebreo Es Paró Que está Bastante Lejana De Faraón Aunque El esquema Más o Menos Es el Mismo Lo que Sucede Es Que pasa Al griego Que es La fuente Primaria Como Faraó O Faraón Y en Egipcio Mismo Es Perá O Paró Y significa Casa Grande Es decir El faraón Es aquel Que gobierna Una casa Grande Que es decir Un palacio Entonces Su primera Campaña Fue Todavía como Reina Regente Tranquilizar Mejor dicho Vencer A los Nubios En La segunda Campaña Se Insubordinaron Contra ella Las tribus De Siria De Palestina Y No se Sabe Exactamente En qué Momento Se realizó Esta acción Bélica Pero es Muy probable Que ya fuera Reina O faraona Completa Nuestra Homenajeada Vienen Después Dos Campañas Nuevamente En contra De los Nubios Porque los Nubios No se Resignaban Como es Muy natural En todo Pueblo A estar Dominados Por otros Más Poderosos Pero Esta Última Parece Que Desde luego Vencieron Los egipcios Y es Probable Que haya Participado En ella No solo Hatshepsut Sino El que sería Después Tutmosis Tercero Después Al sur De Nubia Existe Un país Mejor dicho Recibía Un país Que está Al sur De Nubia El nombre De Mau Y también Después De la Cuarta Campaña De Hatshepsut Parece Que hubo Una Coalición De Nubios Y Mauitas Que fueron También Dominados Por la Faraona Y se Habla Después De una Cacería De Rinocerontes Que hizo La Soberana Y esto Indicaría A juicio Mío Que había Pacificado Totalmente A los Enemigos Finalmente Marchó A palestina Tutmosis Tercero Y conquistó Gaza Esto fue Al final Del reinado De Hatshepsut Quizá Poquito Antes De que Muriera Ella Y Esto Nos da Idea De que Ya Las fuerzas Incluso Físicas De la Soberana Habían Menguado Considerablemente De otra Manera No hubiera Permitido Que solo Este Individuo Asugis Un poco Advenedizo Se lanzara A una Campaña De tanta Envergadura De tanta Importancia El Viaje Al País De Puntz Como ya Comenté Fue Más Bien Como Me gustaría Compararlo Como el Viaje Que Se supone Que hizo Valkis La reina De Saba Para conocer Personalmente A Salomón En la Biblia En el Libro De los Reyes Porque No fue Con ánimo Belicoso No quería Conquistar Nada Simplemente Había llegado A sus Oídos La fama Enorme De Salomón Como hombre Sabio Recordemos Que hasta La fecha Se usa De manera Coloquial Es sabio Como Salomón En realidad Lo que se quiere decir Más que sabiduría De erudición Se quiere decir Sabiduría En el manejo De la vida Y Esta fama La tiene bien Conquistada Hatshepsut Los templos Que ella dejó Los monumentos Los obeliscos Y la estatuaria Son muy elocuentes Pero Hay una Un gesto De ella Verdaderamente Genial En una Teocracia Como era Egipto Una teocracia Es decir Un pueblo dominado Se supone Por Dios Y ella Anunció Solemnemente Que contraía Nupcias Con el dios Amón Que logró Con ello La sumisión Total Del pueblo Por una parte Y el apoyo Irrestricto Del poderosísimo Clero De Amón Recordemos Que fue tan poderoso Que en tiempos De Tutankhamen O sea Tutankhamen Cuando vino El antecesor Que es Ejnatón Hubo Una revuelta Terrible Porque Porque él Sustituye A Amón Por Atón Atún El dios Oculto Y Hay huellas En Teleramarna De la pugna Que acabó perdiendo Ejnatón O Ajetatón Es decir Que el clero Como se ha sucedido Tanto en la historia Era más poderoso O tan poderoso Como el soberano Y Ella de esta manera Se echó a la bolsa A los sacerdotes De Amón Y se declaró Hermana Esposa Privilegiada Amada De Amón Siempre Digamos Por emplear Una expresión Más o menos precisa Se consideraba Como inherente A ser Esposa De Amón El estar En vinculación Directa Con Ra El dios del sol Porque Amón También Es dios del sol Esto pues En una teocracia Indica Un golpe De estado Genial Que da esta mujer Sin embargo Su favoritismo Irrestricto Por el arquitecto Incluso Si se interpreta bien Ese grabado Al que hice alucionantes En donde se supone Que puede estar ella Copulando Con este individuo Fueron minando Poco a poco El prestigio De De la reina De la faraona Y terminó Su larga vida En una reclusión Probablemente Voluntaria En su palacio Es decir Desapareció De los altos cargos Su amados Y había muerto Y había muerto Y Neni Y Neni Era su archienemigo Todo era favorable Pues para que ella Continuara gobernando Pero ya en este momento Las fuerzas La habían abandonado Entonces repito Que una Tan gloriosa Soberana De Egipto Fue retrayéndose A sus habitaciones Y gobernó El país Un individuo Muy belicoso Por cierto Que fue Tutmosis Tercero No puede Decirse De ninguna manera Pese a las campañas De este periodo Que la expansión Territorial Y la Expansión Hegemónica De Egipto Hayan llegado A su más alto nivel Porque este papel Le corresponde Al faraón Que probablemente Haya sido El más importante De todos Ramsés II Porque él sí Conquistó Muchísima tierra Y tuvo un imperio Muy largo Más de 60 años En el poder Para quienes Se interesen En la figura De Hatshepsut Independientemente De las fuentes De la enciclopedia De internet Y de todo esto Podrían consultar Una obra De una enorme Egiptóloga Francesa Que se llama Christiane De Roche Noblecourt Escrito Christiane Des Roches Noblecourt Esta mujer Experta Y jefa Del departamento Antigüedades egipcias Del museo De Louvre Tuvo encomendada Una misión Verdaderamente Ahora que estamos hablando De mujeres ilustres Una misión Que no se le había confiado A ningún egiptólogo Antes que a ella Le correspondió Trasladar De la tumba real En Tebas Si no recuerdo mal Hasta París La momia Precisamente Ramsey Segundo Y en París Fue objeto De una serie De análisis Científicos Identificaron la sangre DNA Todas estas cosas Y se pudo saber Creo que un grado Aceptable De precisión Hasta De que había muerto Ramsey Segundo Había desaparecido Volviendo a Hatshepsut El cadáver de ella No se encontraba Y creo Que para todos ustedes Es un hecho sabido Que en el momento En que El cadáver Estaba fuera De la tumba La eternidad Que tenían De parada Los faraones No existía Entonces era La peor condena Que se podía hacer Para un faraón O para un egipcio En general Sacarlo de su Sepultura Finalmente apareció Y es un dato curioso Que dejo para mi siguiente intervención Porque vamos a una pausa Queremos conocer su opinión Y comentarios Escríbanos al correo electrónico Al hilo del tiempo Arroba Imer.com.mx El hecho que acabo de mencionar De que Un cadáver insepulto Podía Estar en el laberno Por toda una eternidad Vino a ser Anulado Por así decirlo Cuando se descubrió La momia De Hatshepsut Y lo curioso Es como se pudo Identificar Más allá De cualquier duda Razonable Que se trataba De la reina Porque por la documentación Que está en poder De los grandes egiptólogos Se sabía Que ella Padecía De una enfermedad De las muelas Que esa enfermedad Se convirtió En un absceso Infeccioso Y que dio lugar Esto a una Septicemia Es decir A una gangrena Que la llevó A la tumba En esta momia Se encontró En los dientes Se encontraron signos De que había muerto De una manera Infecciosa Violenta Precisamente Ubicada La causa De la infección En la dentadura De la gran faraona Hatshepsut Cuyo nombre No tuvo Ya sucesora No hay Hatshepsut Segunda Simplemente Ella Porque Cleopatras La más famosa Es la séptima Lo cual quiere decir Que hubo antes De ella Y hay otros casos Similares Sobre todo Entre los hombres Ella es Absolutamente Única Por nombre Por hazañas Por talento Y por Capacidad administrativa Agradezco mucho La atención Prestar este programa Espero contar con ella En la próxima ocasión Que gocen de todos Los privilegios De la vida Muchísimas gracias Y muy buenas noches Participaron en la realización De este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach Y Marcela Montiel Al hilo del tiempo Un programa de Ernesto de la Peña Escúchelo el próximo jueves A las 20.30 horas Aquí En Opus A las 20.30 horas